La Secretaría de Salud Jalisco notificó 329 casos nuevos de COVID-19, para acumular un total de 5.961 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total, 1.742 son casos activos. También se reportó nueve fallecimientos más a causa del coronavirus, con lo cual se acumulan 319 defunciones. Hasta la fecha se han confirmado casos en 89 de los 125 municipios de Jalisco. ¡Gracias!